Este tercer sábado de mayo es el día elegido por la Unión Europea para llamar la atención sobre la obesidad, una enfermedad que no deja de crecer en los países desarrollados como el nuestro. Además, nuestra región es tras Canarias y Andalucía la que tiene peores datos en esta materia. Hasta el 40% de los extremeños tenemos sobrepeso y más del 20% sufre obesidad. Aunque para determinar si alguien padece obesidad se suele utilizar el índice de masa corporal, un sobrepeso de más de 15 kilos debería poner a la persona en cuestión en alerta. Los especialistas aconsejan tomarse en serio el problema del exceso de peso antes de que se desencadene algún problema de salud como hipertensión, colesterol alto o incluso un infarto. Y una vez que se toma conciencia del problema, acudir a una especialista para evitar errores muy comunes. Rubén Bravo es especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Por ejemplo, es eliminar totalmente los hidratos de carbono, el tomar muchas proteínas, es algo que cada vez estamos viendo más. El eliminar las grasas es uno de los grandes problemas. Como quiero quitar grasa, elimino grasas. Y tenemos grasas metabólicas que ayudan a que perdemos peso cuando las cantidades son moderadas y además son muy cardioprotectoras, como por ejemplo es el aceite de oliva, como por ejemplo es el kiwi, como por ejemplo son las nueces. Errores que también se producen al hacer actividad física para reducir esos kilos de más. Es muy habitual encontrarse hombres con el vientre abultado porque tienen grasa visceral y hacen abdominales para reducirlo. En este caso no solamente no van a conseguir un gran resultado, sino que además sería contradictorio totalmente. Sería perjudicial para su salud porque hay riesgo de hernia de hiato y de tener problemas más importantes de salud. Cuando el exceso de peso supera los 30 kilos y no se consigue reducir con dieta y ejercicio, puede ser necesario recurrir a la cirugía, pero será el médico quien deba decir si está indicada o no.